¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se llama? La nevera, no. Donde van los recién nacidos. La incubadora. Bueno, desde ahí ya te lo están diciendo. La explotación del hombre por el hombre. La explotación del hombre por el hombre. Mire usted qué cosa. A mi juicio, bueno, ellos dicen que la explotación del hombre por el hombre es que hayan personas que creen proyectos, creen compañías, creen empresas. Y obviamente llega el momento en que usted solo no puede llevar adelante esa compañía. Usted necesita ingenieros, necesita gente que le haga la luz, gente que le haga la limpieza, personas que pinten la compañía, personas que atiendan al público. Necesita trabajadores. ¿Para qué? Para echar adelante la maquinaria que usted pensó, que usted ideó, en la que usted invirtió. En el mundo libre y desarrollado esto se ve como oportunidades de trabajo. Usted aprende un oficio bien hecho y hay una demanda, hay un mercado que requiere de ese servicio que usted sabe brindar. Sea pintor, plomero o relaciones públicas o ingeniero. Y usted libre y voluntariamente le vende su capacidad, su servicio, su destreza y su talento, las horas que usted quiera, al precio que usted acuerde. Al precio que usted acuerde con ese empleador. Que además, a medida en que usted va progresando, va que se yo, usted busca el negocio que sea más saludable para su vida, para su beneficio. Y hay diferentes etapas. Si usted es inmigrante y acaba de llegar, a veces tiene que aceptar ciertas condiciones y después se va enderezando. Ese es el mundo normal. Ahora, los comunistas basan toda su filosofía política en eliminar la explotación del hombre por el hombre. Bueno, hay dos cosas que suceden que yo quiero que usted, militante del Partido Comunista que me escuche, de corazón le digo que me gustaría que usted entendiera esto. En primer lugar, el sistema comunista es el sistema donde más se explota a los trabajadores en general. Porque es el sistema donde menos se les paga y es el sistema donde más esfuerzo se les pide. Pero aparte de eso, el sistema comunista priva al trabajador no solamente de su tiempo, no solamente se apropia del resultado de su trabajo para luego, a través de la corrupción y la burocracia, diluir esa riqueza y que nunca se beneficie ese trabajador, sino también que le pide a cambio lo más valioso que tiene cualquier ser humano en este mundo y es la libertad. Pero porque un trabajador en un sistema capitalista puede libremente asociarse, votarle al partido que le da la gana en un capitalista democrático. La dictadura capitalista también son otro problema. Puede hacer todo lo que no puede hacer en el sistema comunista, pero hay algo que yo quiero hacerle ver a las personas que viven en países capitalistas democráticos para que ustedes se den cuenta cómo ahí también está el socialismo, ahí también está el comunismo y ahí también hay una explotación injusta del hombre por el hombre. Y le voy a decir cómo. Le voy a decir cómo. Los países como España en este momento, los países como Argentina, los países que tienen gobiernos de extrema izquierda, pues lo que sucede es que desincentivan y hacen más pequeñito el número de personas que producen cada vez. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, fíjese que en Estados Unidos, por ejemplo, en el estado de la Florida, donde no hay impuestos estatales, solamente federales. Cuando usted va a declarar sus impuestos al año, usted ganó, por ejemplo, 70 mil dólares en el año y te quitan 10 mil, 11 mil. Señores, cuando usted ve que esos 10 mil, 11 mil pesos que usted luchó se desaparecen de la cuenta. A usted le entra una depresión. Es en el down payment de una propiedad. Es el down payment de un barquito. Es el down payment de un avión. Esas son tres vacaciones en la Ribera Maya. Año tras año te hacen así y te lo tumban de impuestos. Y son los impuestos más bajos del mundo. Los impuestos de un país capitalista más bajo del mundo son prácticamente los que tienen Estados Unidos y algunos tigres asiáticos por allá que por eso crecen tan rápido. Ahora usted se imagina que llega al gobierno. Un grupo de extrema izquierda que hace ese grupo. Populista al fin empieza a prometerle cosas a esa gran masa de votantes y a decirle no, ustedes están trabajando demasiado. A ustedes lo que hay que hacer es darles esto, darles aquello, darles lo otro, garantizarles esto otro. Pero ninguno de ellos se mete la mano en el bolsillo para sacar un peso. Ellos lo que hacen es aumentarse el salario. Entonces, ¿de dónde sacan ese dinero? Se lo sacan cada vez más a esa pequeña minoría de personas talentosas, emprendedores, netamente productivas y aportadores a la nación. Al aumentar y aumentar y aumentar y aumentar esos impuestos, lo que sucede es que cuando llega el año esos mismos 70 mil dólares que usted produce, en vez de que le saquen 10 mil o 12 mil, le sacan 30 mil, 35 mil, como le sacan en algunos países de Europa. Y llega el momento en que usted dice, ¿para qué vale la pena el esfuerzo? Si a fin de cuentas, con el dinero que me sacan a mí, que no duermo de las preocupaciones que me da la compañía, que me causó el divorcio, que yo me paso la vida entera tenso tomando pastillas, porque la inversión, la llamada, el esto, los riesgos que yo asumo, mejor me quedó mediocre, mejor no arriesgo nada, mejor me dedico a hacer un trabajito, aplico al esto, aplico al un empleo, aplico a esto, aplico a esto, a esta ayuda, a este beneficio y me paso a ser una persona que era un aportador neto a la sociedad, se convierte en un consumidor neto del presupuesto de la sociedad. Entonces, si antes era una relación 60-40, se termina convirtiendo en una relación 10-90. 10% de las personas empujando proyectos, empujando empresas que son netamente productivas, que generan empleo, que generan infraestructura, que generan bienestar, y un gran porciento de la sociedad rascándose las orejas en un sofá, como en Argentina, como en otros lugares. Una gran cantidad de ñoquis, que son todos los enchufados, el Estado se hace enorme, cobrando salario sin hacer ni cuero, porque está todo el mundo consumiendo de los mismos en la sociedad. Eso, señores, para mí, se llama explotación del hombre por el hombre. Y no tiene que ser una dictadura comunista para que suceda. En sistemas democráticos capitalistas, usted puede poner en el poder a personas de filosofía comunista, y aunque no sea una dictadura como en Cuba, aunque no sea una dictadura como en Corea del Norte, usted va teniendo, año tras año, niveles de disparidad, en lo que aumenta la cantidad de mantenidos y disminuye la cantidad de emprendedores. ¿Por qué? Porque ya usted le quita demasiado a unos para regalarle a otros, que tienen la misma salud que usted, la misma raza que usted, la misma capacidad física que usted, sin embargo, no tienen el incentivo, no tienen ese motor interno que usted tiene para generar, y prefieren vivir de lo que genera usted y de lo que generan otros. Entonces, cuando yo oigo a algunos, que no son todos, hay que decirlo, pero algunos amigos míos del Partido Demócrata que me dicen, no, pero es que yo quiero que en Estados Unidos y todo esto sea gratis, todo esto sea genial, y todo esto sea para todos, y todo, y abran la frontera y vengan a Malanga, y tal, y estamos. Yo nomás le hago una sola pregunta, ¿con qué lo vas a pagar? Ah, no, no, no. Bueno, ese es otro tema. Obviamente hay que aumentar los impuestos y hay que hacer... Ah, bueno. Lo que pasa es que ellos nomás están calculando la primera jugada del ajedrez. Sí, pero cuando tú hagas eso, y tú desincentivas la inversión y la gente empieza a sacar el dinero de los Estados Unidos, como lo sacan desde España, a meterlo en paraísos fiscales y a meterlo en otros lados, porque el dinero aquí es muy caro y cuesta mucho. Invertir aquí va a ser muy caro. Construir aquí va a ser muy caro. Hacer empresa aquí va a ser muy caro. Bueno, lo que pasa es que usted va a tener un freno del desarrollo. ¿Va a tener una sociedad más igualitaria? Sí, pero va a tener una sociedad más pobre, una sociedad más atrasada, una sociedad que llega mucho después que otros países del mundo a los inventos y a las patentes más importantes, una sociedad menos creativa, una sociedad además que deteriora constantemente los valores que funcionan, los valores que han llevado adelante al país más joven del mundo a ponerlo al frente del mundo. Probablemente Estados Unidos como nación con doscientos y pico de años sea uno de los países más jóvenes del mundo. Y lo que ha garantizado el desarrollo, el sprint que ha hecho el país ha sido sobre todas las cosas, la cantidad de empresas, compañías, la libertad económica para producir y para vivir de lo que usted produce que existe en los Estados Unidos. Entre entre esas cosas, los bajos impuestos. Ok, entonces. Por aquí había alguien que dice aquí en Alemania. Te ven con un crédito de. Tres mil y flojeando ya no te dan más. Bueno, no entiendo bien el comentario, pero sí sé porque tengo muchos amigos en Alemania, ingenieros informáticos que le están quitando casi la mitad de su salario y sigue Europa por la izquierda. Tengo muchos amigos que a la hora de comprarse una casa, comprarse un carro, no es esto que usted va aquí, se siente y sale con la casa y sale con el carro. O de un barco. No, no, no. Es un traqueteo, una burocracia, una gente que no te quiere ayudar en nada. Hay que llenar papel e ir al Vaticano y virar para un trámite que aquí es muy sencillo. Entonces, evidentemente yo creo que Europa no puede seguir girando a la izquierda. Si Europa sigue girando el timón a la izquierda. Bueno, es que no es que va a pasar. El desarrollo de Europa se ha frenado en los últimos años. No lo digo yo. Consulte los datos económicos. Europa, excepto algún que otro país que tienen algunos renglones destacados, el desarrollo de Europa se ha frenado en los últimos años. Pero si siguen los gobiernos de izquierda como en España, como en otros lados, llegando al poder, metiendo más paquetazos, más impuestos, prometiendo más mentiras que las tiene que pagar usted y yo de nuestro bolsillo. Va a seguir para abajo y para atrás. Y lo mismo puede pasar en Estados Unidos, lo mismo puede pasar en Canadá, lo mismo puede pasar en Colombia, en Brasil, en cualquier parte. Así que mi mensaje es el siguiente. No se sienta usted confiado, relajado porque vive en un país democrático y capitalista con que aquí no va a pasar nada de lo que pasa en Cuba, nada de lo que pasa en Venezuela, porque hay una inmensa capacidad de que pasen cosas. Aún cuando usted tenga libertad de expresión, aún cuando usted pueda votar por diferentes partidos políticos, a usted lo pueden asfixiar económicamente las políticas de extrema izquierda que le quitan al que produce para darle al que no produce cada vez más. Porque fíjate, el objetivo de la extrema izquierda siempre es que el que no produce esté mejor. Que el delincuente esté mejor. Que el ladrón esté mejor. Pareciera que a la extrema izquierda, nada más que le importan la gente más mala de la sociedad. Y que el empresario esté peor. El policía esté peor. Parece que la extrema izquierda odia a muerte a los motores impulsores de la sociedad y a los que garantizan la ley y el orden y los que garantizan las condiciones elementales para que podamos vivir en paz, ser prósperos y sacar adelante nuestra vida y a nuestros hijos. Por eso yo realmente todas las extremas me parecen bastante alejadas de la realidad. Tanto la extrema derecha contra la extrema izquierda. Pero la gente de extrema derecha en los Estados Unidos yo todavía no he encontrado la manera en la que me hagan daño. Yo lo he pensado. Digo, ¿cómo me daña a mí ese 1% o 0,5% de racistas blancos que puedan existir por allá arriba en Carolina? Y yo no encuentro la manera en la que esa gente me haga daño a mí y limite mis potencialidades. Ahora, la extrema izquierda que es mucho más política que la extrema derecha es mucho más agresiva es mucho más astuta tiene mucho más control de los medios de las universidades de las doctrinas de las escuelas yo sí encuentro 10.000 maneras diferentes en la que la extrema izquierda me puede hacer daño a mí. Económico, político, social y de todo tipo. Así que no me quedo con ninguna pero si tuviera en algún momento vaya, así, una cosa de que hay que ir para un lado hermano, la extrema izquierda yo no la quiero ni regalar ni de ningún tipo de cosas. Militante, el Partido Comunista de Cuba que me escribió la explotación del hombre por el hombre es ajena a la libertad. en libertad alguien a lo mejor puede encontrar la forma de explotarte. En la opresión casi nadie encuentra la forma de que no te explote. de Cuba ... Gracias.